Yeah, es el Johnny, suena como algo de desamor, Happy Music Rap 2015, yeah Cerca de mi ocaso yo bendigo a tu vida, porque nunca me diste desamor, solo esperas a fallida Perdiste mi amor y la pena inmerecida, no veo el final de este inmenso camino Yo fui el arquitecto de este tonto, mi destino, ni otro persona pa' contarle mis penas Y es que prometiste solo puras noches buenas Solo por las noches encontraba la paz, te abrazaba fuertemente de los pies hasta tu faz La cavidad estrecha de mi mente no puede pensar, tus actos mentirosos nunca pude sospechar Me duele demasiado porque tú ya no estarás Tengo diferencias entre tú y el ángel que protege mi destino Mi carácter es muy malo y el tuyo, perdón, jaja, pero nunca lo domino Una cruz de piedra en mi lápida por un pasado amor, que nunca la quitó Y esa flor amarga con mi corazón, se machitó Y es que ya no existe en ningún lugar de aquí, hay muchos canarios muy cerca de mí Los lugares donde caminaba no tienen ambiente Solo tengo los recuerdos de las caricias que me dabas Y claro, esos besos muy ardientes Que en esos momentos necesitaba de tu ausencia Tengo ya muy claro, tu inevitable existencia Tengo ya muy claro, tu aves, que ya no existe en ningún lugar de aquí Tengo ya no existe en ningún lugar de aquí, hay muchos canarios de las caricias que me abren